La alcaldesa Claudia López estuvo aquí en Noticias Capital, nos habló de cómo se prepara el distrito y las proyecciones que están haciendo para que la ciudad adopte en esto que han llamado la nueva normalidad, advirtiendo que aún no bajamos del pico de la pandemia. Lo que nos permite la pandemia, y en últimas van a ver qué va a terminar siendo mejor, es que no salgamos 7 mil de procesos al tiempo, sino máximo 4. Entonces, como 4 al día podemos estar, nos toca distribuirnos los horarios. Hay unas actividades que van a poder trabajar 3 días a la semana, hay otras que van a poder trabajar 4 días a la semana, hay unas que van a poder trabajar de lunes a jueves, hay otras que van a trabajar de viernes a domingo. ¿Cuál es exactamente y cómo estamos modelando con economistas, con epidemiólogos? ¿Para qué? Para que nunca se nos dispare nuevamente la pandemia. Eso es lo que estamos estimando cómo hacerlo. A finales de agosto esperamos ya tener un modelo que además hayamos acordado con el Ministerio de Salud, porque aquí toca ir con ellos paso a paso, que nos estemos de acuerdo en todo, para que podamos salir a trabajar por turnos, nunca estar más de 4 millones de personas al tiempo en la calle, porque eso nos revienta, y hacer nuestro piloto que queremos hacer. de restaurantes a cielo abierto, va a reiniciar la operación local y nacional del aeropuerto por días en unos vuelos, más un domingo ciclovía, un domingo parques, un domingo ciclovía, un domingo parques.